hola qué tal amigos hoy jugamos a burbujitas o también mejor conocido en steam como tiny bubbles bueno pues hoy os traigo un juego de puzzle bastante sencillo un juego casual bastante arcade como es habitual en esta sección siempre lo digo y en fin pues me ha llamado bastante la atención este juego porque tiene un concepto bastante original vale aunque en sí es un juego bastante sencillo básicamente lo que vamos a tener que hacer en este juego es como suele suceder en este tipo de juegos de asociación de color que creo yo creo que el pionero en esto fue el columns el juego de sega fue uno de los primeros y no el primero en el que creó el concepto de la jugada la mecánica de asociación de color no de emparejar distintas unidades de un mismo color para crear un combo y destruir vale todos estos colores en fin esto ha habido a lo largo de la historia multitud de juegos con esta con esta mecánica no está el columns el puyo puyo o pío pío como se pronuncie y bueno ha habido infinidad de juegos se pueden encontrar en el mame en juegos de 16 bits incluso hoy en día de hecho pues creo que este concepto también se ha trasladado a juegos más modernos de móviles como puede ser el ahora no menos no me viene el nombre el famoso el juego este de android ahora no me saldrá bueno vamos a dejarlo en fin este de bueno no me acuerdo perdonar en fin pues vamos a bueno voy a explicar un poquito de qué va el juego básicamente tenemos que asociar colores pero lo que en lugar de haber fichas o gemas o otro tipo de objeto en este juego son burbujitas no aquí ya de hecho podemos ver en el mapa del juego que hay formaciones de burbujas que se pega las unas con las otras en fin algo que estamos cansados de ver cuando nos estamos duchando y y vemos que el jabón en la esponja o en nuestro propio cuerpo vemos que genera esta burbujita no de de transparentes y que se pega las unas con las otras y crean como una especie de cuerpo colectivo pues bueno básicamente tenemos que destruir esta especie de unión de burbujas que se generan con una física muy realista y a través de la asociación de colores que tan habitual no de estos juegos que he comentado no que ocurre bueno pues que más allá de ser algo meramente espectacular a nivel visual o curioso a nivel visual entretenido de ver pues también va a afectar directamente la jugabilidad porque el comportamiento de estas burbujas una vez destruidas hará que el bloque colectivo cambie de forma y resulte y un poco impredecible a primera vista aunque supongo que con el tiempo intenté nos acostumbraremos al comportamiento de las burbujas a medida que la vamos destruyendo como se comporta el bloque en general en fin que se va a ver mucho mejor en la práctica que no explicado y la verdad que me parece una idea bastante original porque bueno si parte bien de algo ya bastante conocido el típico juego de asociación de colores en este caso se le da un giro de tuerca y se emplea pues el tema de las burbujas como se unen entre sí formando un bloque colectivo y la física realmente realistas como vamos a poder comprobar cuesta en español y lo acaba de salir hace poco en steam así que bueno lo que queda un poco por ver lo cual no se va a poder comprobar probablemente en este vídeo es hasta donde el concepto se puede estirar el chicle hasta donde se puede estirar y lo que da de sí en cuanto a diversión y duración y dificultad también porque en principio el juego bastante fácil las cosas como son así que yo no lo jugado demasiado he querido empezar a grabar el vídeo pues antes de jugar mucho al juego así que vamos a verlo en el vídeo como como es y así comprobaremos todas estas cosas que estoy comentando así que bueno tu primer movimiento llenar las burbujas de color como he comentado tenemos un bloque de burbujas y tenemos que ir coloreando vale el color que tenemos es el que se muestra aquí a la izquierda vale el azul así que en este caso pues no hay muchas alternativas coloreamos y cuando hay cuatro burbujas del mismo color se crea la explosión y se destruyen no se destruyen las del mismo color no pasamos al segundo nivel bueno obviamente vamos poquito a poco búscame para darte consejos útiles vale podemos creo que pulsar aquí a y nos da al menos cuatro del mismo color deben tocarse es un poco lo que he comentado yo entonces aquí vemos el orden que tenemos que emplear primero el azul y luego el amarillo así que vemos que aquí hay tres esto es parecido mucho al pase el bebol lo que pasa es que en este caso las burbujas se pegan entre sí y crean pues cuerpos especiales no muy realistas no no es como en el pase el bebol donde las burbujas son independientes y no se pega las unas con las otras de esta manera no entonces aquí ponemos estas cuatro y crean el combo y ahora pues la amarilla me parece que tenemos que seguir el orden determinado no sé si el juego nos permite cambiar el orden no lo he probado nunca bueno aquí es un sin una simple graduación de del contraste de color sino si lo vemos bien damos a aceptar y nada más no si si lo viéramos los colores muy pálidos o raros pues podríamos calibrarlo no bueno pasamos al tercer nivel y vemos que tenemos que seguir el orden determinado que nos marca el juego no lo podemos invertir vale tenemos que empezar por el rojo pero bueno ya nos está dando ahí la pista y bueno pues esto es básicamente el juego parece un poco chorra pero yo creo que a la larga se puede complicar vale además no va por tiempo es relajado podemos jugar tranquilamente bueno ahora nos toca el violeta ponemos aquí bastante fácil bueno de hecho este puzzle tendría dos soluciones porque el violeta podemos emplear cualquiera de las dos se puede hay hay varias posibilidades vale yo lo que quiero comprobar a ver si lo podemos ver a lo largo de este vídeo es si la cosa se va a complicar bastante vale porque en principio hay que reconocer que es bastante fácil bueno aquí no hay más que una burbuja y bueno lo que en principio hay que disfrutar del juego es el comportamiento de la física no como las burbujas van moviéndose de manera realista no ahora aquí aquí aparece un nuevo componente en el juego que es el pececito este que se llama blue y nos dice que hace una burbuja por cada una de las que nosotros colocamos no es decir cada vez que nosotros coloreamos una burbuja este pez va a crear una burbuja nueva de manera que hay que intentar resolver el puzzle bien porque cada vez vamos a tener más burbujas bueno empezamos con la azul y en principio no podemos resolver el puzzle porque las cuatro no están juntas no y entonces hemos coloreado una burbuja y el pez ha creado una nueva que además las crea del color que le da la gana vale uff creo que le hemos cagado porque si le hemos cagado claro porque ahora no puedo resolver el punto bueno pues para fijaros qué tan fácil no es ya me ha presentado el primer problema pero bueno realmente no es tan difícil aquí lo que hay que tener un poco en cuenta es que si coloreamos esta de azul luego el puzzle se va a complicar es mejor colorear esta simplemente hay que probar otra posibilidad no claro porque se complicaba porque si hubiéramos coloreado la otra de azul ahora aquí la roja no la podría poner y estas tres rojas no estarían unidas es un poco el motivo no ahora ya tenemos cuatro rojas a su vez se destruyen también las azules y las amarillas porque como suele suceder en este tipo de juegos el combo crea una cadena de sucesos que termina destruyendo al resto no bueno pasamos al siguiente creo que aquí hay dos hay dos caminos posibles no pero bueno ahora hay pistas disponibles por si necesitas ayuda bueno tenemos el botón de ayuda si queremos bueno este nivel también vamos a ver un poco quiero que veamos el problema que puede presentar el juego cualquiera en un primer momento diría bueno pues vamos a destruir estas cuatro no pero es un error y ahora veremos porque que ocurre hemos destruido las cuatro que ocurre que ahora tenemos una burbuja azul que no la podemos desintegrar porque no tiene otras tres ese es el error que hemos cometido vale porque ahora que ocurre que destruimos las amarillas pero nos quedamos con un azul claro hay que tener algunas cosas en cuenta para resolverlos los puzles vale entonces sabiendo que tenemos que destruir dos burbujas azul pues hay que intentar esperar a hacer el combo más tarde podemos colorear está aquí igual igual con las amarillas es decir tenemos que colocarlas aquí para que podamos desintegrar todas entonces ahora sí podemos desintegrar las cinco azules y las cinco amarillas ya que tan fácil no es el juego es hombre tampoco es que haya que pensar mucho pero oye que ya estamos en los 45 primeros niveles cuidado que la cosa se puede complicar a ver podemos avanzar por aquí o por aquí vamos a ir por aquí a la isla de blog en donde ahora blog la siguiente burbuja bueno de nuevo el pez hace aparición yo creo que esto va a ser un poco prueba y error la verdad porque el blog va a hacer lo que le da la gana no tenemos ni idea pero bueno la verdad es que es fácil porque tenemos a mierda me equivoco bueno no 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 creo no sé si me equivocado eh creo que sí me equivocado a ver es que me estoy liando bastante todavía no me he acostumbrado mucho a lo que hace el pez vale ahora nos toca una roja vamos a poner aquí la roja no vamos a empezar de nuevo vamos a intentar colocarlas a ver es que el pez va a hacer lo que le dé la gana de todas maneras bien 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 ahora sí bien bueno pues ya está hemos intentado lo que intentado ha sido separar al máximo los dos colores vale en lugar de progresar aquí por el camino de blog vamos a volver a este otro camino me parece más fácil luego iremos al otro bueno mezcla amarillo y azul para crear verde bueno pues entonces aquí además de asociar colores también tenemos que que mezclar colores a vale 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 claro bueno el amarillo y el azul crea el verde entonces he juntado los dos y hemos creado el color verde y el pulle queda resuelto la primera vez que aparece creo que el verde bueno pues las mecánicas son más complicadas si cabe bueno aquí nos dice que el rojo y el azul crea el violeta así que tenemos que poner aquí el azul con el rojo para crear el violeta y el rojo con el azul para crear el violeta ok bueno estos puzzles no me gustan tanto vale porque no nos giran en torno a las burbujas en sí no la física de burbujas pero bueno también se agradece para darle un poco más de profundidad al juego bueno aquí de nuevo asociación de colores a vale si pulsamos el botón derecho nos recuerda cómo se mezclan los colores entre sí vale de acuerdo por ejemplo para crear el marrón tenemos que usar naranja y azul claro por qué porque el naranja tiene rojo y amarillo y con el azul crea el marrón vale así que aquí tenemos que crear el verde vamos a usar el amarillo aquí usaremos el amarillo aquí tenemos que crear el violeta pues vamos a usar el azul vale aquí bueno el rojo habría que usarlo aquí no a ver para crear el marrón necesitamos rojo y naranja pero esto no es naranja ah no esto es para crear naranja necesitamos rojo y naranja bueno es un poco raro no pero bueno hay que usarlo aquí y aquí por descarte el amarillo pero bueno tiene coherencia bueno no está mal a ver si a lo largo del vídeo vemos un poquito más de dificultad pero bueno el icono azul te muestra la meta para ganar el juego de ingenio esto ya se complica reventar todas las burbujas claro a ver amarillo bueno de nuevo es otro de asociación de colores puesto aquí ya sí que hay que darle un poquito de vueltas al tarro aquí con el amarillo podríamos crear verde aunque con el rojo crearíamos naranja así que aquí podríamos crear el naranja pero no ha servido de mucho sí 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 ha funcionado lo que pasa es que no ha salido bien del todo porque ahora podríamos así ha funcionado no no ha funcionado hay que hacerlo más rápido vale yo creo que ha ido bien lo que pasa ha ido bien lo que pasa es que hay que hacerlo más rápido o sea que también es un juego de habilidad o sea habría que colorear todos los rojos vale ahora ha funcionado ahora sí vale me había dejado uno sin colorear me parece vale no parece tan complicado eh así a primera vista parecía complicado pero no lo era tanto bueno antes de ir aquí a la tijera que parece una nueva mecánica parece no lo sé vamos a ir a este flor de cadillo mezclar colores para desinflar las burbujas claro como siempre no vale aquí nos recuerda un poquito la mezcla de colores bueno yo más o menos ya me las conozco no hace falta que juegue al juego para saberlas a ver aquí podríamos poner violeta aquí en el medio para quitar todos los violetas y de momento yo pondría aquí el amarillo de momento vale entonces nos deshacemos de los violetas y ahora pues amarillo y rojo da naranja vale vale bueno bastante facilito no quizás demasiado no quizás demasiado a ver vamos a por este esto bueno pues no deja de ser el tutorial vale no es el juego en sí quizás bueno ahora habría que no sé yo creo que no voy a comerme mucho la olla ya está pues la hemos cagado no sé por qué pero la hemos cagado bueno pues poner aquí el violeta creo que hay que hacerlo muy rápido claro creo que aquí de lo que se trata es de hacerlo muy rápido vale ya está si hay que hacerlo rápido o sea antes de que se desintegre las bolas te dan como un segundo o dos segundos y puedes gastar el último color vale 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 había que hacerlo rápido era la clave y aquí brownie o algo bueno aquí si hay marrón esto si es marrón levanta la burbuja bueno a ver tantos consejos no me hacen falta a ver azul aquí podemos crear el azul podríamos crear marrón no aquí podríamos crear marrón no 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 ha salido marrón claro la he liado no a ver vale no 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 sí claro aquí necesitamos rojo para crear marrón ah vale aquí vamos a crear marrón sí yo creo que aquí la clave es crear el marrón que es la mezcla de los tres colores básicos rojo amarillo y azul crear el marrón así que aquí vamos a poner el marrón es el rojo y aquí vale hemos creado la caja el color caca de vaca vale bueno ahora dónde voy aquí vale pues vamos a seguir por esta rama volvemos con el pececito que me da un poquito de miedo porque es complicado estos niveles colocar todas las burbujas dentro del círculo de esto es un objetivo distinto ah vale tenemos que en lugar de desintegrar todas las burbujas tenemos que reducir el diámetro del bloque por decirlo así al que nos marca traslúcidamente va a ser complicado pero bueno vamos a intentarlo nos va a ayudar el pez nos va a ayudar el pez bueno todavía tenemos más amarillos eh no pasa nada bueno estos niveles son complicados eh nooo pero por qué me ha puesto ahí el azul será desgraciado pues esto es jodido chaval bueno casi casi eh quizás lo logremos eh quizás lo logremos ahora lo que voy a hacer es quitarme estas cuatro amarillas vale y ya casi lo tenemos eh el objetivo al fin y al cabo es solo reducir el tamaño del bloque nada más no hay que eliminarlas a todas oh me he equivocado tío que imbécil que soy bueno no pasa nada hay muchas soluciones es bastante fácil eh ya está no falta un poquito hay que disminuirlo un poquito más para que el pez no sigue añadiendo burbujas el cabrón bueno yo creo que ya está no ahora sí no uy falta un pelo eh falta un pelito a ver ahora ahora sí no ah vale vale no no era tan complicado tenía miedo pero no era tan difícil la verdad está entretenido eh aunque no sea difícil aunque no sea de momento difícil de momento claro hay que ver que esto es el mapa de todos los niveles que tiene el juego así que es de esperar que la cosa se complique bastante yo creo que estamos aquí ante un clasicazo de los juegos de puzzle como a mí me recuerda ahora mismo me está recordando mucho el juego a otro juego que subí a mi canal que me lo pasé pipa que es el cosmic express la verdad que el concepto bueno es un poco más sencillo en este caso más simple más fácil de quizás no de tanto de sí pero también es un gran juego de puzzle la verdad bueno aquí de nuevo lo mismo que antes bueno aquí hemos hecho bastante daño lo que le veo de momento es bastante fácil eh pero bueno ya digo que bueno pues ahí hay que darle tiempo se complicará casi casi eh ya está ya está logrado suficiente esta vez me ha costado menos todavía bueno este nivel es idéntico al anterior no ha sido muy diferente no? a ver y estamos a punto de desbloquear el modo arcade que parece el más recomendable quizás para salir de este mundo y entrar en otro a ver aquí podemos usar el rojo para asociar con este o podríamos crear el rojo para crear violeta yo lo veo mejor porque fijaros el daño que hemos hecho aquí ya quitando los violetas siempre que quizás hay que ir intentar siempre a quitar el color más abundante que hay en este caso vamos a dejar a los podríamos crear violeta también no? no yo creo que que habría que intentar vamos a intentar hacer una cosa vamos a colorear los azules por aquí que no molestan y ahora vamos a intentar unir a los rojos vale? exacto ahí está y ahora pues nos deshacemos de los azules ya está lo tenemos lo tenemos ya está por mucho que nos ponga burbujas el pez está hecho vale vale está bien te hace pensar un poquito no es tan sencillo como decir la pongo aquí sin pensar no 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 te hace pensar bueno quería ver un momento porque esto lo podemos desbloquear necesitamos 18 18 tijeras aquí parece que este nivel nos va a dar ah no 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 tenemos 17 misiones de 23 si hacemos una más podemos desbloquear este otro mundo el mundo arcade está el mundo el mundo juegos de ingenio y luego estos a su vez dan paso a otros vale? pero digamos que hay esas dos categorías la arcade y la de juegos de ingenio para avanzar en el modo historia pero yo creo que habría que primero terminar este primer mundo ¿no? sería lo suyo cortarlo bordes blancos qué significa esto? ah podemos cortar un borde para mezclar bueno pero ah vale en lugar de desintegrar se juntan vale 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 ah mira y se han mezclado los colores vale 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 es algo un poco distinto en lugar de colorear pues pues mezclamos ya directamente ¿no? vale 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 habría que juntar bueno voy a hacer un corte cualquiera no esto ha dado naranja eh no sé yo pues fíjate que esta vez la he cagado a ver ah vale ya sé lo que hay que hacer ya está creamos ahora aquí no no jajaja a ver podríamos cortar aquí naranja y amarillo pues no macho este me está me está complicando un poco la vida ah hay que cortar ah vale hay que cortar aquí hostia ah que nos hemos cargado la burbuja ah vale 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 pero yo lo que me jode del juego es que me da las pistas sin que yo las pida no quiero que me de las pistas hombre es que joder si no no pienso yo a ver aplicar lo que aprendiste y reventar todas las burbujas bueno aquí yo creo que podemos quitarnos la violeta ¿no? entonces ahora las azules desaparecen y aquí ya la he cagado porque si quitamos la roja pues no no ha funcionado vale a ver podemos quitarnos es que la violeta sobra aquí sobra la violeta es que no se lo que hace ah vale esta hay que unir estas dos hay que unirlas y esta vale hasta ahora si vale vale por un lado había que reventar una y otras había que mezclarlas vale vale juego infinito desbloqueado obtén hasta 30 movimientos cada 3 horas para jugar al juego infinito bueno bueno está entretenido el juego eh la verdad no me está decepcionando este este hay que hacerlo todavía eh barrera del camino de nuevo la tijerita vale pues aquí podríamos 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 que se puede hacer aquí tío solo podemos hacer un movimiento what the fuck vale pues ya lo tengo ya lo tengo ahí lo tenemos no 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 ha funcionado solo un movimiento solo un movimiento ostras chaval vale 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 ya se tenemos que deshacernos de una bola amarilla solo de una bola amarilla porque podemos hacer 4 azules y 4 amarillas porque hay 5 amarillas sobra una amarilla pero azul no sobra ninguna creo que me voy a quitar esta de encima no hay que hacerlo un poco la idea está bien pero pero hay que cambiar un poquito me tengo que deshacer de una amarilla ya 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 lo tengo ya lo tengo ya lo tengo está chupado está chupado está chupado bueno hay que pensar eh hay que pensar porque en este caso había que deshacerse de una amarilla porque había 5 amarillas y en cambio azules había 4 entonces había que deshacerse de una amarilla vale 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 está bien está bien el juego eh bueno ahora primero podemos usar una de color que habría que cambiar de color porque no hay ninguna vacía no hay ninguna transparente entonces yo creo aquí podríamos poner el verde nos quitamos a todas estas de encima claro que ahora tenemos aquí dos azules que no 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 a ver eh yo creo que aquí es muy sencillo vamos a aplicar un poco la misma estrategia que antes ¿no? tenemos muchas verdes así que sobran verdes amarillas no sobran porque hay tres azules tampoco porque hay dos yo haría lo siguiente tendríamos que convertir una una en amarillo cortar las dos azules azules y así tendría sentido el puzzle vale porque si cortamos las dos azules ya no hay que ya no hay que no necesitamos ningún azul vale vamos a cortar las dos azules pero primero necesitamos convertir una bola en amarillo necesitamos convertir una bola en amarillo no 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 se convierte en amarillo vale ¿por qué? es que nos falta una de amarillo eh nos falta una de amarillo porque solo tenemos tres ostia ostia chaval aquí estoy rayado eh estoy rayado aquí tío y si cortamos esta ostia no que lo que he hecho ha sido colorearla seré imbécil ostia este nivel es complicado eh hay algo que se me pasa por alto gira pero no esto no funciona nada es que aquí hay dos tenemos dos problemas aquí primero las azules solo hay dos y amarillas hay tres pero yo no se como conseguir el color amarillo no se puede es un color básico si que hay que descartar esa posibilidad pero es que yo no se como voy a deshacer de todas es que es imposible de donde voy a sacar una amarilla si no la puedo crear y de donde voy a sacar dos azules si no las puedo crear solo puedo crear verdes y verdes hay muchas no necesito más voy a pausar el vídeo bueno he dado con la solución aunque he de reconocer que la he dado por suerte vale primero lo primero que he pensado es tenemos que colorear una burbuja y la única burbuja que se puede colorear con el color azul para que tenga sentido es la amarilla porque si coloreamos la azul no pasa nada si coloreamos la verde no pasa nada entonces tenemos que colorear por descarte una bola amarilla y puede ser esta, esta o esta y yo me he decantado por la central porque como es simétrico digamos que para que tenga cierto sentido la solución tendríamos que colorear esta este movimiento es el correcto pero que ocurre que ahora no hay solución si, si la hay ah mira ahí estaba vale vale tenías, si bueno la solución era esa bueno quiero un poco volver a este puzzle porque claro efectivamente teníamos que colorear estas verdes y ahora con podemos crear el color verde mezclando el azul y el amarillo vale, si, no era tan difícil vale, me he agobiado mucho pues ya está, listo bueno, 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 bueno cascada aquí será algo parecido, no? bien, solo tenemos un movimiento, eh color azul bueno, por descarte tiene que ser fácil porque con el verde no pasa nada con el azul no pasa nada aquí hay que decidir si queremos colorear una burbuja amarilla o roja, nada más y cual, esa es la clave bueno, yo creo que en principio si queremos liarlo a ver hay que tener una cosa en cuenta y es que si coloreamos la amarilla crearemos el color verde así que por ejemplo coloreo esta de aquí desaparecen las cuatro verdes desaparecen las cuatro rojas desaparecen las amarillas bueno, pues esta es la solución fíjate que fácil ya está para que vamos a calentarnos más la cabeza bueno, he terminado creo que el primer mundo, no? si el primer mundo está terminado me gustaría probar un poquito más antes de despedir el vídeo falta aquí una pero está bloqueada no sé por qué escuela de espuma vamos a probar un nivelito aquí vamos a desbloquear esto desbloqueamos el modo arcade y vamos a jugar a este a ver qué tal ya puedes obtener poderes bueno, pues esto es lo de siempre ¿no? colocar las burbujas bueno, esto es reducir ah, vale pero ahora es un juego de acción o qué? no sé, a ver bueno, aquí tenemos que reducir el tamaño del bloque del conjunto bueno, pues vamos a poner aquí una roja ¿no? o... vamos a poner aquí una roja otra roja nos quitamos las rojas aquí vamos a poner una amarilla ahí está vamos a poner otra amarilla otra amarilla vamos a... vamos a... si... cortamos aquí ¡no! ¡la he liado! ¡la he liado! ¡mierda! ¡ah! no pasa nada lo ha arreglado vale eso espero, eso espero es que aquí tengo unas marrones que me vienen fatal, tío podríamos hacer más no, no podemos crear el marrón el marrón se creaba con el... no hay pistas ahora necesito aquí creo que el color azul y no lo tengo el color azul what the fuck? bueno, bueno bien, bien, bien pero se me han acabado los movimientos se me han acabado los movimientos es que la he cagado mucho la he cagado mucho a ver, rojo bueno, pues rojo por aquí eso hasta ahí estamos de acuerdo amarillo por aquí vale, hay que intentar no crear ninguno de color marrón, eh porque si... si creamos pola de calor morrón lo vamos a cagar bueno rojo ya lo tenemos ya lo tenemos falta un poquito, un poquito vamos a deshacernos de las amarillas tenemos que cortar alguna vamos a crear... cortar las marrones, ¿no? mmm... no sé si ha sido buena idea pero bueno bien va bien, va bien, va bien, va bien es que parece que esto no va a acabar nunca, eh nunca... el color amarillo ¿dónde lo ponemos el amarillo, tío? hostia, ¿dónde ponemos el amarillo? voy a poner por aquí, tío que no moleste vamos a poner aquí el rojo y ahora... ah, vale eh, ya lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos mierda ha creado otra será cabrón párate, pez a ver, vamos a... sencillamente yo creo que es muy fácil vamos a cortar aquí y listo no me ha bastado, no me ha bastado mierda si... si mezclamos podemos crear naranja esto es naranja, ¿no? podemos crear naranja es un poco atrevido, eh si, si, eh... si, podemos crear... es que no es marrón es naranja, me he equivocado vale, vale, pues ya está lo tenemos ahora sí, ¿no? vale, vale, es que pensé que era marrón no, no, es naranja entonces sí, podemos crear... bueno, vamos a dejar el vídeo ya la verdad porque no... hay que encontrar ya un momento donde parar y lo vamos a dejar aquí así que bueno, pues la verdad que el juego me está gustando bastante sí que es verdad que bueno, no es especialmente difícil pero aún así es entretenido y tiene más mecánicas de las que en principio eh... pensaba así que tampoco se está haciendo muy repetitivo en mi opinión creo que... que está muy bien que debería... que... que vale la pena seguir jugándolo que... no habría que dejarlo aquí pero bueno, en fin eh... el vídeo lo dejaremos para la sección de hoy jugamos no creo que haga serie la verdad por motivos de falta de tiempo no por otra razón porque el juego está muy bien así que bueno, si te ha gustado dale a like comparte el vídeo si no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego y... en el próximo vídeo